Para nosotros es, no solo para Molina, sino para la comarca, creo que es el proyecto más importante que a lo largo de la legislatura, de esta nuestra legislatura y encima repleta de problemas, que como todo el mundo sabemos, es importante para Molina y para la comarca. Creo que con esta residencia hacemos que entre 20 y 30 años no tengamos más problemas, o solo surgirán otros problemas, pero no de capacidad de residencia de la comarca y de Molina. Una residencia que va a tener una inversión de 6,2 millones de euros, que está financiada con un millón de euros por parte del gobierno regional para poder dar ese impulso a la colaboración público-privada en la que estamos confiando y creemos que puede dar respuesta a la necesidad de plazas residenciales en nuestra región.